La clasificación de toda la obra es mucho mayor. Leí historia, ¿eh? Muy bien. Tuvo muchísimos años. Muchísimo, ¿vale? Una eminencia. La Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez de Ceuta ha acogido este lunes por la mañana la inauguración de la exposición Una propuesta de desarme mundial, de Juan Manuel Molino. Según ha explicado su autor, más que una exposición, es una propuesta de desarme mundial. Surgió como una inspiración asistiendo al Festival Internacional de Canto Coral y Danza en Tallín, en Estonia, en 2014. Y casi sin pretenderlo ha ido surgiendo la materialización de un libro con el mismo título. Entonces la exposición, haciéndola coincidir con el Día de la Paz en Educación, pues tiene que ver con propuestas que ya han hecho otras personas como Gandhi y, de alguna manera, es volver a lanzar una idea de desarme en un momento realmente crucial de la historia que estamos viviendo. La muestra, que se podrá visitar hasta el 14 de febrero, consta de tres partes. Una introducción con el lugar donde tuvo lugar la inspiración, la primera propuesta de desarme y los manifiestos que fui presentando en otros lugares del planeta y luego un contexto que sería la parte B. El contexto es, digamos, elementos que han ayudado a que esta idea fuera fraguando. Y luego las conclusiones, digamos, pues prácticamente vienen a ser como peticiones ya hechas, principalmente por Tiziano Terzani. Con todo ello, el mensaje final de esta iniciativa es que la idea del desarme se vaya extendiendo entre los jóvenes y la gente. Muy bien, tuvo muchísimos años.